Una celebración especial tomó lugar en el auditorio Richardson del Colegio del Mar. Esta fue la escena noche cuando la escuela reconoció a aquellos estudiantes que completaron un programa de capacitación laboral de educación continua. Esos son programas como soldadura, especialidades en salud y otros campos. Para los que subieron al escenario fue un gran logro. Hablamos con un par de esos estudiantes y ellos nos dijeron que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Yo estaba asustado al principio. Ya sabes porque me tomé un año sabático en la escuela secundaria. Yo estaba como, no puedo volver a esto, pero tienes que ir a por ello. Es un programa maravilloso para que cualquiera lo aproveche. Como dije, los instructores son realmente geniales. Ahí para ti todo el camino. Nunca se dieron por vencidos con nosotros. Sé que a veces probablemente eran, oh Dios mío, pero son muy buenos instructores. Muy buena oportunidad para aprovechar. 185 estudiantes en total recibieron sus certificaciones en esa ceremonia. Por supuesto, muchas felicidades a todos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.